Hola, bienvenidos, esto es Nutra y Sana con Rebeca Solano y espero que te guste lo que vamos a hacer el día de hoy. Pues resulta que mucha gente me ha preguntado ¿qué es la cándida? ¿Cómo se puede quitar la cándida? ¿Qué tienen que comer? ¿Qué no tienen que comer? ¿Por cuánto tiempo poder hacer este tipo de alimentación para poder quitar la cándida? Y bueno, poco a poco en todo el transcurso del programa te voy a ir diciendo ¿qué es la cándida? Porque muchas mujeres lamentablemente no pueden adelgazar o se compromete un poco todo su organismo con alguna enfermedad gracias a la cándida. La cándida es un hongo y vamos a hablar de esto en unos momentitos más, así que no te vayas, por favor, acompáñame que yo creo que va a ser interesante para ti y para toda tu familia el programa de hoy. Les mando un beso. ¿Qué es la cándida? ¿Cómo saber si tengo cándida? Si tienes dolor de cabeza, si tienes migraña, si tienes comezón en la piel, si tu piel está reseca, si tienes un olor vaginal o si tienes moco vaginal o infección vaginal, también puede ser que tengas cándida. Si tienes depresión, tristeza, si no vas al baño correctamente, también puede ser un indicio de tener cándida. La cándida es un hongo que se mueve como no tienes una idea, es así como rápido y se alimenta solamente de alimentos procesados, de alimentos que no son naturales como todo lo que vemos aquí. De estos alimentos que están industrializados, del azúcar. El azúcar es el mayor motor para la cándida. La gente que come muchísimo azúcar, que le gusta los postres, que le gusta el azúcar refinado, es ahí donde le damos exactamente lo que necesita la cándida. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? La cándida sí es un tratamiento que tenemos que seguir por un buen tiempo, estamos hablando de meses. O sea, la cándida no llegó de la noche a la mañana porque comiste un pastel o porque tomaste algo con azúcar y tal. No, viene, lo venimos arrastrando y como te digo, la gente que tiene diabetes seguramente tiene cándida. La gente que tiene sobrepeso es muy probable que tenga cándida también. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que hacerlo por lo menos, así por lo menos un tratamiento de comida realmente saludable por tres meses. Si quieres más información, ahí están mis datos para que me hables y encantada la vida podemos ver cómo te puedo hacer un protocolo específico para tu caso. Pero aquí, durante esas emisiones, lo que vas a aprender justamente es cómo alimentarte cada vez mejor y cómo poder estar saludable, cómo estar sana, nutrirte para estar sana. Eso es lo básico, lo vas a ver aquí. Ahora, si aparte de que te nutres y estás sana y adelgazas, pues qué maravilla. La gente me pregunta un montón, oye, es que con esta comida adelgazo muchísimo y no quiero adelgazar. Yo creo que la gente que come esto va a estar siempre en su peso ideal, ¿ok? Y si eres delgada y no quieres o delgado y no quieres adelgazar más y comes muy saludable, yo creo que hay una falla un poquito en la combinación de alimentos. Hay algo que te falta. Por ejemplo, nosotros incluimos siempre en la gente que come crudiveganismo o veganos o vegetarianos que están bien informados, consumen germinados, consumen garbanzo también, que es muy bueno, frijol, lenteja, en diferentes formas de preparación. Entonces, esa es la clave total para que nosotros tengamos una vida saludable y que estemos equilibrados en los nutrientes. Si solamente comemos brócoli y lechuga y queremos ser crudiveganos o veganos o vegetarianos, pues está cañón, ¿no? De que no, tenemos que meter de diferentes colores. Esta ensalada que voy a hacer ahorita tiene muchos colores y tiene muchos nutrientes, sobre todo antioxidantes. ¿Qué es lo que nos va a ayudar con la cándida? Con la cándida lo que necesitamos hacer justamente es quitar harinas, pastas, azúcares, embutidos, lácteos de preferencia. Sí podemos meter proteína animal, pero yo te recomendaría que fuera pescado o pollo. Ojalá pudieras quitar la carne. Vas a poder disfrutar mejor tu proceso para que lo logres, porque la carne es muy ácida. Y entonces lo que queremos es que no se alimente el hongo de nada de este tipo de alimentos ácidos. Los alimentos ácidos son todo lo que no está hecho por la naturaleza o por Dios, ¿ok? Todo lo que es procesado, ¿de acuerdo? ¿Y qué onda con las frutas? Las frutas tienen azúcar. Sí, es fructuosa, pero es cuando nosotros nos comemos una uva así que está deliciosa y está dulce. No es lo mismo esto que si le ponemos un cuarto de cucharadita a un té o a un café o a lo que tú quieras, ¿no? No es lo mismo que comerte una dona con azúcar, ¿me explico? Entonces, poco a poco podríamos ir aprendiendo e investigando, no solamente por lo que digo yo aquí, sino por lo que también tenemos acceso en la internet, en páginas importantes que podamos ir descubriendo. Pero lo más importante es incluir alimentos saludables, naturales, si son crudos o vivos, vamos a tener todas las enzimas. Y de ahí justamente es donde no se puede alimentar la cándida. Si nosotros no le damos alimento a la cándida, la cándida, ¿qué crees? Se va, se desaparece. Entonces se empieza a fortalecer nuestro cuerpo. Es indispensable, por supuesto, beber agua, beber agua caliente, beber agua caliente, lo más caliente que puedas, absorbitos, como si fuera un café o un té bien caliente, así que de los que te han gustado tomar, igual con puro agua desde la mañana, ayudar a que se vaya todo esto. Y algo que es bárbaro y que te ayuda muchísimo, pero ojo, es bien importante esto, el aceite de orégano, aceite de orégano de grado terapéutico y que se pueda ingerir. El aceite de orégano lo que hace es que es un fungicida, ¿ok? Y nosotros podemos hacer un té de orégano, así súper, súper caliente del agua. Entonces ponemos una sola gota de aceite de orégano y no te va a quitar la cándida, solamente esto, una gota. Tienes que cambiar la alimentación. Si comes pizza, hamburguesa, comes queso y cereales de cajita y todo esto que tiene conservadores, no vamos a poder erradicar. Los alimentos light y todo esto no nos van a servir, ¿ok? Y eso que tenga suplementos de azúcar tampoco va para afuera. Lo único que podemos hacer es saludable. ¿Qué frutas estaría yo muy segura cuando hago un tratamiento de cándida? Manzana, me gustaría avanzar manzana mordida, no en jugo. Ningún jugo de cajita, jamás. Ningún jugo de cajita ni que sea de vegetales ni tampoco de fruta, jamás de cajita. Tiene que ser natural hecho en tu casa, pero hay algo muy importante. Cuando hagamos los jugos, no podemos hacer un jugo natural hecho en casa de pura fruta, porque entonces sí no nos va a ayudar. Eso es demasiado azúcar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que sea de espinaca, de apio, pepino, de un poquito de jengibre, y le ponemos entonces media manzana verde o una manzanita verde pequeña o media taza de piña, nada más, exagerando. Pero todo lo demás es vegetales, o sea, verdes. La espinaca, el pepino, el apio, son maravillosos. Y si le ponemos eso que les digo de jengibre, es increíble. Y poco en la fruta, ahí sí. Y estas yo las comería ilimitado. Si puedes, consume moras o frambuesas que tienen muchos antioxidantes y te va a ayudar a que esa sensación de querer algo dulce la puedas quitar porque ya vas a estar satisfecha. Entonces, importante, no te vayas. Te voy a decir cómo hacer una ensalada de colores para que ya no estemos aburridos de que siempre nada más es lechuga, lechuga, lechuga. Pues vamos a ver qué es lo que tenemos en casa y cuando tenemos un poquito de esto en casa, ya la hicimos, ¿ok? Y yo solo doy ejemplos. Ustedes ponen sus ingredientes de lo que tengan en casa. Les mando un beso. Regreso ahorita bien rápido. Esto es NutriSana conmigo, Rebeca Solario. Pues ya estoy aquí. Tengo aquí un betabel. Está así crudo. Nomás le quitamos la piel. Y vamos a hacer rápidamente una rayadita de betabel. ¿O betabel rayado? Se escuchó así como extraño. ¿Una rayadita? No, pues no. Entonces, vamos a poner un poquito de betabel porque lo que yo quiero es que tengas todos los nutrientes. El betabel y las hojas de betabel. El betabel tiene mucho hierro, pero las hojas de betabel tienen muchísimo más hierro que el betabel. Entonces, cuando tengas hojas de betabel, te lo recomiendo absolutamente. Por favor, lo que tienes que hacer es ponerlas en jugo. Y vas a ser la más feliz de tener tu betabel con las hojas porque vas a tener muchísimo hierro. Y si estás baja de glóbulos rojos o si tienes anemia o hay alguien con anemia en la casa, pues entonces es importante que pongamos un poquito de atención y hagamos jugos con betabel, con zanahoria, un poquito de jengibre. Y bueno, yo voy a empezar a poner esto. Y esto es un poquito de betabel. Tenemos unas lechuguitas aquí. Y voy a poner este betabel. Bien rápido. Esto es increíble. Como vas haciendo tu ensalada con un rallador de esos profesionales que podemos tener en casa, lo rallan de diferente forma. Esto va primero antes que lo demás. Lo voy a poner en el número uno. Esto se llama mandolina. Si la ves, no está nueva ni nada. Esto ahorita lo tengo en el número dos, pero lo quiero en el número uno. Es con la que yo uso siempre. Esto es así. Un poquito de cebolla. Y súper delgadita. ¿Qué onda con esto? Esto es para poderla agarrar aquí, pero como está grande no me pasa nada. Si tú eres nueva en esto, sí ponlo, porque si no te puedes cortar, ¿ok? Entonces voy a poner esto, que es una cebollita morada, deliciosa, que le va a dar un toque picantito y aparte suave, porque no es como la blanca, que en mi gusto, en lo personal, me encanta la blanca asada y me encanta la blanca en la comida guisada, pero así para las ensaladas me gusta mucho la morada. Entonces voy a poner un poquito de apio y esto lo voy a quitar de aquí. Esto está divino, 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 divino. Déjenme, déjenmelo, saco esto de aquí, porque ni crean. Aquí ya les he dicho, aquí es como decía mi ex suegra divina, en paz descanse, decía, es la casa de todo, comerás y nada dejarás. Y aquí es exactamente lo mismo, sucedió igual. En mi casa es la casa de todo, comerás y nada dejarás. Me encanta cuando puedo cocinar. Me encanta, no siempre puedo, pero si puedo, lo hago con mucho gusto. Entonces, esto es apio. Entonces vamos a poner un poquito de apio y voy a poner un poquito de diferencia a mi ensalada. Aquí esto es fibra del apio. Y resulta que a mí me encanta poder hacer algo diferente cada vez que puedo. Entonces, si ven, van a quedar así como medias naranjitas o medios más, como juelitas así. No sé cómo explicarles, pero ese es el apio. El apio no le pongo mucho. Esto es para que le dé un saborcito. Y después, lo que voy a hacer es ponerle un poquito de repollo morado. Vean nada más todos los colores. Lo padre es de tener, imagínate todos los nutrientes que tienen. Esto, cuando hacemos una ensalada así de colores, lo que estamos haciendo es tener pura energía vital en nuestra vida. Esa está grandecita, lo voy a quitar. Pura energía vital. ¿Por qué se llama energía vital? Porque viene del sol. Es la energía que nos da vida, justamente. Viene con todos los nutrientes, la clorofila, por supuesto, los antioxidantes que son maravillosos. Entonces, esto lo voy a revolver así un poquito. Estas uvitas, si tú tienes, si quieres poner uvitas en tu casa, yo te recomendaría que pusieras así unas uvas cortadas a la mitad para que sea más fácil para tu familia comerla. Y creo que les va a gustar muchísimo, la verdad. Ahora, esta es una manzanita. También la hago en la mandolina. Estas realmente son bien fáciles de usar y son económicas cuando las compras. Entonces, le pongo un poquito de manzana. Y listo. Entonces, le quité el corazón a la manzana para que no tuviera las semillitas. Entonces, pongo manzanita. Espero que te guste mi ensalada. Ahí poco a poco la van a ver. Ahorita voy a dejar unos para el final. Voy a poner un poquito de espinaca, baby. Después, agrego otro poquito de moradito de este repollo morado. Lo voy a poner acá. Un poquito de moras azules. Las nueces no pueden faltar. Un poquito de nueces. ¿Ok? Divina. Ve nomás. Una zanahoria rallada. Un poquito así. Y así. Para ponerlo un poquito más lindo todavía. Unas frambuesas. Y cada quien lo que tenemos. Tienes pera, ponle pera. Tienes mango, ponle mango. Ponle lo que quieras. Un poco que sea pura fruta. Pero, por ejemplo, el mango, para la gente que tiene cándida o que tiene problemas de cándida o que cree tenerlo, no lo recomendaría tanto. Pero todas las demás, sí. Manzana, deliciosa. Estas son también frambuesas, este, cranberries o deshidratadas. Un poquito. Que le dan otro saborcito. Y, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto ya está. Voy a poner unas cuantas manzanitas aquí. Para que se vean las manzanitas. Y, listo, calixto. El tomate. El tomate, como ya lo puse a cocer un poquito y le quité la piel, lo que yo haría es nada más ponerle unas cuantas rebanaditas de tomate. Ahorita no tengo tomate cherry. Si tuviera tomate cherry, le pondría unos tomatitos cherry que se van a ver divinos, partidos en dos. Estos se los voy a poner aquí nada más escondiditos por acá. Tan, tan. Porque son poquitos. Y van a dar un toque delicioso. Ahora, ¿te gusta ponerle más a tu ensalada? Yo lo que te recomendaría es que le pusieras, por ejemplo, un poquito de queso de cabra. Sabría delicioso también con un poquito de queso de cabra. Yo no recomiendo tanto el consumir lácteos. Pero, de vez en cuando, un poquito de queso no pasa nada. No lo recomendaría para las personas que están queriendo cambiar con la alimentación con cándida. Pero bueno, aquí está ya mi zanahoria, iba a decir mi ensalada. Espero que te guste. Y ahorita voy a hacer un aderezo que seguramente podrías probar en tu casa. Y déjenme, ¿dónde está esto? Voy a poner esto un poquito diferente, así. Y cada quien, ya, ahí están todas. Está delicioso. Bueno, para mí se me hace delicioso. Esto está limpio porque es mi casa, ¿ok? ¿Qué le pondría? Le pondría sal, pimienta al gusto, pero eso cada quien. Y ahorita voy a regresar. No me tardo nada, no me tardo nada, ¿ok? No te vayas porque ya es el toque final de la ensalada, el aderezo. Y algo más para la gente que tiene cándida o que quiere cambiar un poquito de su alimentación. Regreso rapidísimo. Chao, chao. Ya regresé y, bueno, te voy a enseñar a hacer un aderezo bien sencillo y que a mí me encanta porque cada quien lo puede poner como quiera, ¿no? Pero, este, esto es, y hay muchos aderezos. Esto es sencillo, tiene mucho dulce esto, pero dulcito natural. Le voy a poner un poquito de limón, vean, nada más es un toquecito de limón. Esto es jugo naranja, un shot de jugo naranja, naturalito, naturalito. Y esto es vinagre de manzana. Si te fijas, es una medida de, como de tequila y vamos a ponerle la mitad de vinagre de manzana, es todo. Un poquito de sal, un poquitito de sal y un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta. Ahí está, un poquito de pimienta. ¿Qué más le voy a poner aquí? Le voy a poner dos frambuesas picaditas para que suelte un poquito de sabor y de color. Dos frambuesas picaditas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo podrías hacer en una licuadora si quisieras y ponerle más, pero lo único que voy a hacer es esto. Es todo lo que voy a hacer. Sirve para el brazo y para todo. No se crean, esto es lo que voy a hacer. Y esto, yo ahorita no se lo voy a poner. Esto va a ser mi aderezo, pero está líquido totalmente. Para que esté, bueno líquido sí, pero muy suave, para que esté un poquito más emulsionado, vaya, o más saborcito a, no sé cómo decirte, a un aderezo. Lo voy a poner un poquito, que viene siendo como una cuchara, cuchara y media, de aceite de oliva. Es todo lo que vamos a hacer. Lo volvemos a agitar y se va a separar un poquito, por supuesto, porque el aceite y el agua no se juntan, pero lo hacemos así, le va a dar un sabor delicioso. Me encanta. Voy a sacar una de mis cucharitas de acá y te voy a decir cómo pruebo yo, que seguramente tú también lo haces, porque pues todas hacemos algo en la cocina. Lo único que hago es esto y pongo una gotita aquí. Mmm, sabe delir. Delir, 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 delir. Está así como acidito rico por el vinagre de manzana, que el vinagre de manzana, aparte nos ayuda también a quitar un poquito lo de la cándida, a poder tener el sistema inmunológico arriba, a ir desintoxicándonos de todos esos tóxicos que tenemos de toxinas y tal y nos ayuda a desinflamar, querida, hacer el vinagre de manzana. ¿Ok? Entonces, esto va a ser el, el, el aderezo para nuestra ensalada. La voy a pasar para acá porque ahora te voy a decir otra cosa que funciona muy bien para la gente que quiere quitar cándida. Jugos verdes, jugos naturales. En este caso, tengo uno de mis consentidos y está así para las que no me han visto, antes en la tele o así, ¿por qué lo tengo en un botecito de ámbar y, 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 o color ámbar y que no lo puedo ver si está verde y es jugo de apio natural? Porque si no lo pongo en esto, se oxida, pierde los nutrientes. Entonces, ni le entra la luz ni le entra aire. ¿Ok? Entonces, esto es puro jugo de apio que lo que yo te recomendaría es que bebieras el jugo de apio siempre que puedas, en la mañana, en ayunas. Y aquí voy poniendo lo que hay. Esto es el jugo de apio. Esto es mi ensalada. Y lo último, que es lo más maravilloso del mundo. Realmente, yo creo que podría estar hablando de esto horas. Y ojalá que si no has visto mis redes en YouTube o en Instagram o Facebook, te metas si quieres aprender a hacer el caldo de huesos. También aquí lo vas a aprender a hacer. Un poquito más adelante vas a ver el programa del caldo de huesos o en mi canal de YouTube. ¿Verdad? Pero bueno, entonces vamos a ver esto. Este es un caldo de huesos que ya lo tengo aquí. Voy a apagar, está calientito. Me encanta el caldo de huesos. Yo lo tomo mañana, tarde y noche. ¿Y qué es lo que va a suceder con esto? Nos ayuda con el sistema inmunológico. Vean el color porque tiene muchas especies. Pero vean, no es un caldito como muchas veces podemos hacer un caldito así como que no tan, con tanto cuerpo, sino que se vea más líquido. Y este caldito de huesos nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. La gente que tiene cándida muchas veces le da ansiedad por comer otras cosas. Si te alimentas de un jugo verde bien hecho en la mañana con más vegetales que fruta, como te lo mencioné hace rato, bebes el agua caliente también. Haces ensaladas de colores donde tengas todos los nutrientes. Vitamina C, magnesio, fósforo, todo esto es increíble. Por supuesto los antioxidantes que tienen los frutos rojos, las berries, las moras, las arzamoras, las frambuesas, la manzana. Es increíble y qué padre que pudiéramos hacerlo lo más que podamos en nuestra casa comer ensaladas. Pero, si puedes comer un poco de ensalada, qué bueno. Si no, hazlo jugo. Toda esta ensalada que vemos aquí, yo creo que si la pongo toda junta en el extractor van a ser dos vasos, no es tanto. Y hacer esto es maravilloso porque a lo mejor no te puedes comer toda esta ensalada pero sí te puedes tomar dos vasos de jugo verde todos los días. Y si te lo tomas mañana, tarde y noche sería sensacional. Y si te tomas un caldo de huesos, ¿qué te puedo decir? El caldo de huesos te desinflama, el caldo de huesos te va a quitar la ansiedad, el caldo de huesos te ayuda a reconstruir tu sistema digestivo, tu aparato digestivo. Si tienes acidosis, si tienes intestino irritable, si estás inflamada, todo esto es maravilloso. El beber agua no es opcional, acuérdate nada más, el beber agua no es opcional, es siempre tenemos que beber agua, si no, no hay forma, nuestro cuerpo está constituido de agua, entonces tenemos que ayudar a que fluya todo esto y que salga lo que no queremos. Y si tienes estos síntomas de los que hablamos de cándida, por favor, a nadie le gusta estar enferma o con estos achaques o estos síntomas, la cándida es la puerta a otras enfermedades, ¿ok? Entonces, no está tan padre que tengamos esto y si ya tenemos esos síntomas, pues hay que levantar la antena, tengo dolor de cabeza, tengo sinusitis, no puedo dormir bien, tengo ardor en la vagina, me pica la piel también, se me cae el pelo, todo esto puede ser un síntoma de dener y si son varios, claro que puede ser cándida, ¿ok? Ahora, hay otro tipo de cosas que podemos ir viendo, pero en este caso, yo lo que quise es hablarte de la cándida e invitarte a que puedas hacer una vida más saludable, a que puedas disfrutar de lo que es los alimentos vivos y que estos son puros alimentos vivos, ¿ok? En otro programa, seguramente hablaremos de cómo se pueden blanquear los vegetales, pero bueno, lo más importante para mí era mostrarte que esto es lo que puedes llegar a ser para poder estar más saludable, es bien sencillo, mi cocina no es nada complicada y lo que hago aquí es lo que ves, porque no es un programa donde yo haga algo y luego lo preparo y luego te lo enseño cómo quedó, no me tardo casi nada y pues te cuento todo lo que sé. Les mando un abrazo bien grande, mucho ánimo, que tenemos que estar fuertes y esto que está pasando y este rollo que nos está pasando a todo el mundo con la pandemia esta, pues que se vaya por ahí. Pues bueno, espero que te haya gustado todo esto, yo lo único que quiero es que estén cada vez más contentos que esto que nos está tocando vivir realmente lo podamos pasar ya pronto con el mejor ánimo que si tienes ganas de hablar con alguien hable, si tienes ganas de perdonar o que te perdonen hablas, no te quedes con las ganas es lo mejor sacarlo, lo que tenemos en el corazón. Si te es difícil porque esa persona ya no está aquí con nosotros pues entonces escribe, escribe o graba un mensaje en tu celular, desahógate y saca todo lo que puedas y después borras el mensaje o lo tienes ahí pero lo importante es que te desahoges, ¿ok? Nos vemos pronto, yo soy Rebeca Solano, gracias por estar conmigo y pues esto es NutriSana nada más conmigo. Chao, chao.